Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2022. Capítulo 24. 3. Elspeth, la elfa fronteriza, había estado con Baltonis desde el principio. Era uno de los fieles, aunque a menudo no repararan en ella. Cuando Baltonis había decidido exiliarse del Panteón de los Dioses, lo había hecho para mantener el equilibrio, roto tras la disparición de su homóloga oscura, Takisis. Una vez tomada la decisión de ser mortal, había adoptado la forma de un elfo y se había unido a ese pueblo en su amargo exilio de sus tierras ancestrales. No fue él quien pidió tener fieles. Él quería recorrer su penoso camino en soledad. Aquellos que lo acompañaban lo hacían por decisión propia y la gente los había bautizado como los fieles. Todos los fieles recordaban perfectamente su primer encuentro con el Dios caminante. Podían decir incluso qué hora del día era y si brillaba el sol o llovía, pues sus palabras les habían llegado al corazón y habían cambiado sus vidas para siempre. Sin embargo, no recordaban haber visto a Elspeth, aunque tenían la certeza de que ella debía de estar con él en ese momento, sencillamente porque no podían recordar ni una sola vez que no lo estuviera. Elspeth era una mujer de edad indeterminada y siempre vestía la camisa sencilla y tosca y los pantalones de piel característicos de los elfos fronterizos, aquellos elfos que nunca se habían sentido cómodos en la civilización y que preferían habitar las regiones más solitarias y aisladas de Anzalón. Su melena blanca se apoyaba en los hombros. Sus ojos eran de un azul transparente. Tenía un bello rostro, pero siempre impasible, en raras ocasiones demostraba emoción alguna. Elspeth seguía aislada incluso en compañía de los fieles. Estos entendían por qué, o al menos eso creían, y siempre se mostraban amables con ella. Elspeth era muda. Le habían cortado la lengua. Nadie sabía con certeza cómo había acabado tan horriblemente mutilada, aunque abundaban los rumores. Algunos decían que la habían asaltado y que su atacante le había cortado la lengua para que no pudiera delatarlo. Otros afirmaban que los gobernantes de Silvanesti eran quienes la habían mutilado. Se sabía que cortaban la lengua de todo aquel que se atreviera a hablar en su contra. El rumor más atroz, y al que no solía dársele crédito, contaba que Elspeth se había cortado la lengua a sí misma. Nadie sabía por qué habría hecho tal cosa. ¿Qué palabras temía tanto decir que se había mutilado para no pronunciarlas jamás? Los fieles siempre eran amables con ella y trataban de incluirla en sus actividades o conversaciones. Pero Elspeth era tan tímida que cada vez que alguien le hablaba, se escabullía. Baltonis trataba a Elspeth como trataba al resto de los fieles, con una cortesía gentil y reservada, sin mostrarse distante, pero siempre un poco apartado. Entre el dios caminante y los fieles se levantaba un muro que nadie podía cruzar. Baltonis era mortal. Como había adoptado la forma de un elfo, no envejecía igual que los humanos, pero acusaba su constante caminar. Siempre dormía a la intemperie y rechazaba el abrigo de una casa o un castillo, y nunca abandonaba el camino, ya lo azotara el viento y la lluvia, bajo el sol o la nieve. Su delicada piel estaba curtida y bronceada. Era delgado y enjuto, sus ropas, camisa y pantalón, botas y una capa de lana, estaban gastadas de tanto viajar. Los fieles lo observaban con admiración, conscientes en todo momento del sacrificio que había hecho por la humanidad. Para ellos, casi seguía siendo un dios. ¿Qué sería él para sí mismo? Nadie lo sabía. Solía hablar de paladine y de los dioses de la luz, pero siempre como un mortal habla de los dioses, devoto y reverente. Nunca hablaba como si hubiera sido uno de ellos. Los fieles solían especular entre ellos y Baltonis recordaría que había sido el dios más poderoso del universo. A veces interrumpía sus palabras, su mirada se perdía a lo lejos y arrugaba la frente, como si tratara de concentrarse con gran esfuerzo para recordar algo inmensamente importante. Los fieles creían que en aquellas ocasiones Baltonis debía de vislumbrar lo que una vez había sido, pero cuando trataba de atrapar el recuerdo, éste se escabullía, tan efímero como la bruma del amanecer. Por su propio bien, rogaban que nunca llegara a recordar. Los fieles se habían dado cuenta de que, en esos momentos, el sped siempre se acercaba un poco más a él. Aquel que entonces diera la casualidad que mirara a la elfa, la vería sentada, inmóvil y tranquila, con la mirada clavada en Baltonis, como si él fuera lo único que veía, lo único que deseaba ver. Después, la expresión de Baltonis se suavizaba, sacudía levemente la cabeza, sonreía y retomaba la conversación. El número de fieles cambiaba de un día a otro, pues unos decidían unirse a Baltonis en su eterno caminar mientras otros partían. Baltonis nunca les pedía que se quedasen, ni que marchasen. Tampoco le prestaban juramento, pues él no lo aceptaría. Provenían de todas las razas y formas de vida, ricos y pobres, sabios e ignorantes, de alta y baja alcurnia. Nadie cuestionaba a aquellos que se unían a él, pues Baltonis no lo habría permitido. Todos los fieles sin excepción recordaban el día en que el ogro había salido del bosque y se había plantado delante de Baltonis. Más de uno se llevó la mano a la espada, pero una mirada de Baltonis bastó para detenerlos. Siguió hablando con aquellos que lo rodeaban, a quienes les suponía un gran esfuerzo escucharlo, pues no lograban olvidarse del ogro. El ser gigantesco avanzaba pesadamente y les lanzaba miradas torvas, gruñendo a quien se atreviera a acercarse demasiado. Los que conocían a los ogros aseguraban que se trataba del jefe de una tribu, porque llevaba una pesada cadena de plata al cuelo y el mugriento chaleco de piel estaba adornado con innumerables cabelleras y otros trofeos espeluznantes. Era enorme. Los más altos del grupo no le llegaban más que al pecho y desprendía tal pestilencia que llegaba hasta el cielo. Los acompañó una semana y en todo ese tiempo no le dirigió la palabra a nadie, ni siquiera a Baltonis. Entonces, una tarde, cuando estaban sentados alrededor del fuego, el ogro se puso de pie y caminó pesadamente hasta Baltonis. Los fieles se pusieron en guardia al instante, pero Baltonis les ordenó envainar las armas y que volvieran a sentarse. El ogro se quitó la cadena plateada y se la ofreció al dios caminante. Baltonis puso la mano sobre la cadena y pidió a los dioses que la bendijesen. Después, se la devolvió. El ogro gruñó satisfecho. Volvió a colgarse la cadena del cuello y, con otro gruñido, los abandonó y se internó en el bosque, acompañado por el estruendo de sus pisotadas. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Más adelante empezaron a llegar historias de blo de que contaban que un ogro con una cadena de plata se esforzaba por aliviar las miserias de su pueblo e intentaba detener la violencia y terminar con el derramamiento de sangre. Entonces los fieles recordaron a su compañero el ogro y quedaron maravillados. A lo largo del camino también solían unirse les genders. Saltaban alrededor de Baltonis como si fueran grillos y lo acosaban con multitud de preguntas, como porque las ranas tenían bultos y las serpientes no y porque el queso es amarillo si la leche es blanca. Los fieles hacían muecas, pero Baltonis respondía pacientemente a todas sus preguntas e incluso parecía divertirse cuando algún kender andaba cerca. Los kenders siempre eran una dura prueba para sus seguidores, pero éstos ponían todo su empeño en seguir el ejemplo del dios caminante y hacían acopio de paciencia y entereza. Incluso, se resignaban a que les robaran todas sus pertenencias. Los gnomos se acercaban para discutir a grandes rasgos con el dios caminante los diseños de sus últimos inventos. Él los estudiaba y, haciendo gala de gran diplomacia, les indicaba los errores del diseño que más probablemente causarían heridos o muertos. Los elfos siempre acompañaban a Baltonis y muchos permanecían con el largos periodos de tiempo. También se contaban muchos humanos entre los fieles, aunque tendían a quedarse menos tiempo que los elfos. Tampoco era raro que los paladines de Kiriholit y los caballeros solámnicos acudieran a Baltonis para hablar sobre sus misiones, pedirle su bendición o formar parte de su séquito. Durante un tiempo también viajó con ellos un enano de las colinas. Se trataba de un sacerdote de Reorx que decía que iba en recuerdo de Flint Fireforge. Baltonis recorría cada camino y calzada, y solo se detenía para descansar y dormir. Incluso sus frugales comidas las tomaba caminando. Cuando llegaba a una ciudad, recorría a las calles y se detenía a hablar con los que se encontraba, pero nunca se quedaba mucho tiempo en el mismo sitio. En muchas ocasiones los clérigos le pedían que diera sermones o conferencias. Baltonis siempre se negaba. Él hablaba mientras caminaba. Muchos eran los que buscaban su conversación. La mayoría le eran devotos y deseaban escuchar y asimilar todas sus palabras. Pero también había quienes eran escépticos, aquellos que solo querían discutir, burlarse o reírse de él. En esos momentos más que nunca, los fieles tenían que practicar el autodominio, pues Baltonis únicamente les permitía intervenir si la persona se ponía violenta, e incluso entonces parecía más preocupado por la seguridad de aquellos que lo rodeaban que por la de sí mismo. Un día tras otro, los fieles llegaban y se iban. Pero el sped siempre estaba a su lado. Aquel día, mientras recorrían los sinuosos caminos que cruzaban las montañas Calquist, en algún lugar cerca del valle maldito de Neraca, los fieles se sorprendieron al ver que la silenciosa el sped abandonaba su habitual lugar, en el extremo del grupo y, deslizándose sigilosamente, se ponía un paso por detrás de Baltonis. Él no se dio cuenta, pues estaba hablando con un seguidor de Chislev sobre cómo podría evitarse los expolios cometidos por el señor de los dragones en aquellas tierras. Los fieles se percataron del movimiento de el sped y les pareció extraño, pero no le dieron más importancia. Más tarde volvieron la vista a aquel momento y, afligidos, desearon haberle prestado más atención. A Galdar le sobrevenían sentimientos contradictorios cuando pensaba en su misión. Iba a reencontrarse con Mina y no estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. Por una parte se alegraba. No la había visto desde que los habían obligado a separarse en la tumba de Taquisis, cuando ella se había entregado a los brazos del señor de la muerte. Él había intentado detenerla, pero el dios le había arrebatado a Mina. A pesar de todo, Sargas habría estado dispuesto a buscarla, pero Galdar le había dado a entender que tenía cosas más importantes que hacer en nombre de su dios y su pueblo que andar corriendo detrás de una jovencita mortal. Desde entonces, a Galdar le iban llegando noticias sobre Mina, sobre cómo se había convertido en suma sacerdotisa de Chemosh, la amante del señor de los huesos, y el minotauro siempre fruncía el entrecejo y sacudía su cabeza astada. Que Mina se convirtiera en sacerdotisa era un desperdicio imperdonable. Galdar se quedó tan sorprendido como si le hubieran dicho que Maquel el temor de los ogros, el famoso héroe de guerra minotauro, se había convertido en druida y andaba por ahí curando animalitos enfermos. Esa era la razón por la que Galdar se resistía a reencontrarse con Mina. Si la mujer audaz y valerosa que había montado con él a lomos de un dragón para enfrentarse al aterrador señor de los dragones malis se había convertido en devota del taimado y traicionero Chemosh, y pasaba el día agitando huesos, entonando hechizos y arrastrando la túnica de un lado a otro, Galdar no quería tener nada que ver con ella. No quería verla así. Prefería conservar sus recuerdos de Mina como una guerrera triunfal, no como una traicionera sacerdotisa. Pero habría otra razón por la que no se sentía a gusto con su misión. Había dioses de por medio y Galdar ya había tenido más que suficiente de divinidades durante la guerra de las almas. Al igual que Gerard, aquel antiguo enemigo que se había convertido en amigo, Galdar prefería mantenerse lo más lejos posible de los dioses. Sentía tal reticencia que estuvo a punto de negarse a aceptar la misión, aunque aquello implicase decir no a Sargas, algo que ni siquiera los hijos del dios osaban hacer. Finalmente, ganaron la fe que Galdar tenía en Sargas, así como su miedo, y su anhelo de volver a ver a Mina. Aceptó la misión de mala gana. Hay que tener en cuenta que Sargas no contó a Galdar la verdad, que la propia Mina era una diosa. El dios sastado debió de considerar que aquella era una prueba demasiado dura para su fiel servidor. Galdar y la pequeña partida de minotauros a la que estaba al mando pasaron bastante tiempo reconociendo al enemigo, calculando su número y valorando sus habilidades. Galdar era un líder precavido e inteligente que no caía en el mismo error que muchos de su raza, los cuales daban por hecho que tenían la batalla ganada únicamente porque se enfrentaban a soldados elfos. Galdar había combatido contra los elfos durante la guerra de las almas y había aprendido a respetarlos como guerreros, aunque los despreciara en todos los demás aspectos. Convenció a sus tropas de que los elfos eran unos guerreros ágiles y tenaces, que en aquella ocasión lucharían aún con más ferocidad debido a la lealtad y devoción que sentían por el dios caminante. Galdar tendió una emboscada en los bosques de las montañas Calquist. Eligió aquella región porque había calculado que, una vez que el dios caminante se hubiera alejado de la civilización, el número de sus seguidores disminuiría. Cuando Baltonis recorría las principales vías de Solamnia, podían acompañarlo hasta 20 o 30 personas. En esas tierras, lejos de todas las ciudades grandes y cerca de Neraka, una región de Anzalon a la que la mayoría seguía considerando maldita, sólo los más devotos permanecerían a su lado. Galdar contó seis guerreros elfos armados con arco, flechas y espada, un elfo fronterizo desarmado y un druida de Chislev cubierto por una túnica verde musgo que seguramente los atacaría con hechizos sagrados. Decidió que la hora de la invocada sería el atardecer, cuando las sombras de la noche que se alargaban entre los árboles disputaban su dominio a los últimos rayos de Sol. En ese momento del día, la penumbra podía engañar al ojo y hacer blanco en el objetivo era difícil hasta para un arquero elfo. Galdar y su tropa se escondieron entre los árboles, disponiéndose a esperar hasta que oyeran al grupo avanzando por el camino, que apenas era una senda de cabras. La partida todavía estaba a cierta distancia, así que Galdar tenía el tiempo suficiente para dar a sus minotauros las instrucciones de última hora. Tenemos que coger al dios caminante vivo dijo, poniendo mucho énfasis en la última palabra. Esta orden proviene del mismo Sargas. No lo olvidéis, Sargas es el dios de la venganza. Si desobedecéis, es por vuestra propia cuenta y riesgo. Y yo os confieso que no estoy preparado para que su cólera caiga sobre mí. Los demás minotauros se mostraron de acuerdo con mucha vehemencia y alguno que otro miró a los cielos con inquietud. Se sabía que el castigo de Sargas a aquellos que desoían su voluntad era inminente y atroz. ¿Qué hacemos si ese dios caminante ofrece resistencia, señor? Preguntó uno de los minotauros. ¿Los dioses de los escuchimizados intervendrán a su favor? ¿Tenemos que esperar que nos caigan rayos del cielo? Así que los dioses de los escuchimizados, Malek, gruñó Galdar. Perdiste la punta de un cuerno por culpa de una dama solamnica. También era una escuchimizada o más bien te pateó el culo. El minotauro parecía molesto. Sus compañeros sonrieron burlonamente y uno le dio un codazo. Mientras no hagamos daño al dios caminante, los dioses de la luz no intervendrán. Eso me aseguró el sacerdote de Sargas. ¿Y qué hacemos con ese dios caminante cuando lo tengamos, señor? Quiso saber otro. Eso todavía no nos lo has dicho. Porque no quiero atascaros el cerebro con más de un pensamiento a la vez contestó Galdar. De lo único que tenéis que preocuparos ahora es de capturar al dios caminante. ¿Vivo? Galdar agusó el oído. Las voces y las pisadas se acercaban. Tomad posiciones ordenó, y dispersó a sus soldados, que fueron corriendo a las zanjas que había a ambos lados de la senda. No os mováis ni un milímetro y permaneceda a contraviento. Esos condenados elfos tienen buen olfato para los minotauros. Galdar se agazapó detrás de un roble grande. Su espada seguía envainada. Esperaba no tener que utilizarla y se frotó el muñón del graso perdido. Aquella era una herida extraña. El muñón estaba completamente curado, pero a veces, por raro que pareciera, le dolía el graso que ya no tenía. Aquella tarde sentía una quemazón y unas punzadas más desgarradoras que de costumbre. Echaba la culpa a la humedad, pero no podía evitar preguntarse si no le dolería porque estaba pensando en Mina, recordando la primera vez que se habían visto. Ella había alargado la mano hacia él y su contacto lo había curado. Ella le había devuelto el graso mutilado. El brazo que había vuelto a perder, intentando salvarla. Se preguntó si ella lo recordaría, si alguna vez pensaba en el tiempo que habían pasado uno junto al otro, el tiempo más feliz y glorioso de toda la vida del minotauro. Lo más probable era que no, después de que se hubiera convertido en toda una señora sacerdotisa. Galdar se frotó el brazo, maldijo la humedad y escuchó las voces de los elfos que se acercaban. Agazapados entre las hojas muertas y las sombras, los minotauros se aferraban a sus armas y esperaban. Dos guerreros elfos iban delante, cuatro detrás y baltones y el druida de Chislev caminaban en el centro del grupo, absortos en su conversación. El sped se mantenía muy cerca del dios caminante, casi tropezaba con él. Normalmente se quedaba bastante retrasada, unos cuantos pasos por detrás del último guardia. Aquel cambio repentino en su actitud inquietaba al resto del grupo, que ya sentía desasosiego por encontrarse tan cerca del valle maldito de Neraka, donde había reinado la reina oscura. Habían preguntado a Baltonis por qué había elegido dirigirse allí, a aquel lugar pavoroso, pero él se limitaba a sonreír y a responderles lo que siempre respondía a sus preguntas. No voy a dónde quiero ir, sino a dónde debo estar. Como era imposible obtener información del dios caminante, uno de los fieles se encargó de interrogar a El sped. En voz baja, le preguntó cuál era el problema, de qué tenía miedo. Parecía que El sped era sorda además de muda, pues ni siquiera lo miró. Siguió con los ojos clavados en Baltonis, según contó el elfo más tarde a sus compañeros, con el rostro demacrado y tenso. Como ya estaban nerviosos e intranquilos por encontrarse en aquel lugar, el inesperado ataque no cogió del todo por sorpresa a los guerreros elfos. Sintieron que algo iba mal cuando pasaron rozando las hojas que colgaban de las ramas de los altos árboles. Quizá fuera el olor, los minotauros desprenden un hedor abovino que es difícil de disimular. Quizá fuera el chasquido de una ramita debajo de una pesada bota, o el movimiento de un corpachón entre los matorrales. Fuera lo que fuese, los elfos percibieron el peligro y aminoraron el paso. Los dos guerreros que iban delante desenvainaron las espadas y se retrasaron para situarse a ambos lados de Baltonis. Los elfos que los seguían colocaron las flechas, levantaron los arcos y se volvieron hacia el bosque, estudiando con atención las sombras que habitaban entre los árboles. —¡Mostraos! —gritó ásperamente uno de los guerreros en común. Los soldados minotauro obedecieron, salieron trepando de las cunetas y se agolparon en el camino. El acero repiqueteó contra el acero. Las cuerdas de los arcos se tensaron y el druida empezó a entonar una oración a Chislev, invocándola para que le concediese su ayuda divina. La voz se valtó y se elevó sobre todos esos sonidos y resonó poderosa y enérgica. —¡Parad! Ahora mismo! Había tanta autoridad en sus palabras que todos los combatientes le obedecieron, incluso los minotauros, que reaccionaron instintivamente al tono de mando. Un segundo después se dieron cuenta de que había sido su supuesta víctima quien había dado la orden de que se detuvieran y, sintiéndose tontos, volvieron a lanzarse al ataque. —¡Deteneos! —en nombre de Sargas. En aquella ocasión fue Galdar quien bramó con su voz a Ron. Los soldados minotauros vieron que su líder avanzaba a grandes zancadas y bajaron la espada de mala gana y retrocedieron. El fos y minotauro se miraban con expresión osca. Ninguno atacaba, pero ninguno envainaba la espada. El druida no había dejado de rezar. Baltonis le puso una mano en el hombro y le dijo algo en voz baja. El druida lo miró suplicante, pero Baltonis negó con la cabeza y la oración a Chislev terminó con un suspiro. Galdar levantó su única mano para demostrar que no llevaba arma alguna y caminó hacia Baltonis. Los fieles se movieron para interponerse entre el dios caminante y el minotauro. Dios caminante dijo Galdar, alzando la voz sobre las cabezas de los que le cerraban el paso, me gustaría hablar contigo, en privado. Apartaos, amigos míos dijo Baltonis, escucharé lo que tenga que decir. Uno de los elfos parecía dispuesto a discutir, pero Baltonis no le prestó atención. Volvió a pedir a los fieles que se apartaran y así lo hicieron, aunque de mala gana y con expresión sombría. Galdar ordenó a sus soldados que se mantuvieran apartados y los minotauros obedecieron, aunque lanzando miradas torvas a los elfos. Galdar y Baltonis se internaron entre los árboles, donde sus seguidores no pudieran oírlos. Tú eres Baltonis, en el pasado el dios paladine declaró Galdar. Soy Baltonis repuso el elfo con suavidad. Yo soy Galdar, emisario del gran dios que los minotauros conocen como Sargas, conocido por aquellos de tu raza como Sargonas. Mi dios me ordena que pronuncie estas palabras, has dejado cosas inconclusas en el mundo, Baltonis, y como has decidido alejarte caminando de ese reto, ha estallado un conflicto en el cielo y entre los hombres. El gran Sargas quiere que ese conflicto llegue a su fin. Es necesario llegar a una solución rápida y definitiva para ese conflicto. Para ayudar a que eso ocurra, él hará que te reúnas con tu retador. Espero que no creas que soy amigo de las discusiones, emisario, pero me temo que no sé nada sobre ese conflicto o ese reto del que hablas contestó Baltonis. Galdar se frotó el muñón con el dorso de la mano. Estaba incómodo, pues él creía en el honor y la honestidad, y en aquel asunto no estaba actuando honrada y honestamente. Quizá no sea un reto impuesto por Mina aclaró Galdar, esperando que su dios lo comprendiera. Más bien una amenaza. De todos modos prosiguió antes de que Baltonis pudiera responder, se interpone entre vosotros dos como humo envenenado que emponzoña el aire. Ya lo entiendo dijo Baltonis. Hablas de la promesa de Mina de que me mataría. Galdar lanzó una mirada inquieta hacia los minotauros de su escolta. No levantes la voz cuando pronuncie su nombre. Mi pueblo cree que es una bruja. Se aclaró la garganta y añadió fríamente, Sargas me ha ordenado que diga que el dios sastado quiere que los dos os reunáis para que podáis resolver vuestras diferencias. Baltonis sonrió irónicamente al oír aquellas palabras y Galdar, avergonzado, se quedó frotándose el muñón. Sargas no tenía ninguna intención de que los dos resolvieran sus diferencias. Galdar no sentía ningún aprecio por los elfos, pero detestaba tener que mentir a aquel. No obstante, tenía unas órdenes que cumplir y, por tanto, repitió lo que le habían dicho que dijera, aunque esforzándose porque quedara claro que el mensaje no era suyo. No tenéis que hablar con esa bestia, señor. Podemos y estamos dispuestos a pelear y defenderos. Los interrumpió uno de los fieles, gritando. Jamás se derramará sangre en mi nombre repuso Baltonis con aspereza. Lanzó una mirada glacial al fiel. Has recorrido a mi lado este camino y me has oído hablar de paz y fraternidad y, sin embargo, no has escuchado nada de lo que te decía. El tono de su voz era duro y sus seguidores parecían avergonzados. No sabían a dónde dirigir la vista para que sus ojos no se encontraran con la mirada furiosa de Baltonis, así que observaban fijamente el suelo o torcían la cara. La única que no apartó la mirada fue el sped. Solo ella la sostuvo. Baltonis le sonrió para darle seguridad y después se volvió hacia Galdar. Te acompañaré con la condición de que mis compañeros puedan irse sin sufrir ningún daño. Esas son mis órdenes, aseguró Galdar. Alzó la voz para que todos pudieran oírlo. Sargas quiere paz. No desea que se derrame sangre. Uno de los elfos rezó Clocondes en al oír esas palabras y uno de los minotauros gruñó. Los dos se lanzaron uno sobre el otro. Galdar se acercó al minotauro de un salto y le propinó un puñetazo en la mandíbula. El sped agarró al elfo por el brazo que hacía la espada y tiró de él. Sorprendido, el guerrero, bajó el arma. Si caminas con nosotros, señor dijo Galdar, sacudiendo los nudillos doloridos, nosotros seremos tu escolta. Dame ahora tu palabra de que no vas a intentar escapar y no te encadenaré. Tienes mi palabra. No me escaparé. Iré con vosotros por mi propia voluntad. Baltonis se despidió de los fieles. Dio la mano a cada uno de ellos y pidió a los dioses que los bendijeran. No temáis, señor, dijo uno de los elfos en Silvanesti, hablando en voz baja, os rescataremos. He dado mi palabra. No voy a romperla, repuso Baltonis. Pero, señor. El dios caminante sacudió la cabeza y se dio media vuelta. Tropezó con el sped, que le cerraba el paso. Parecía que ansiaba hablar con él, pues le temblaba la mandíbula y de su garganta se escapaban unos sonidos graves, propios de un animal. Baltonis le acarició la mejilla. No hace falta que digas nada, pequeña. Lo entiendo. El sped le cogió la mano y se la apretó contra la mejilla. Cuidad de ella, ordenó Baltonis a los fieles. Retiró la mano con delicadeza y caminó hasta donde esperaban Galdar y los demás minotauros. Tienes mi palabra. Y yo tengo la tuya, dijo Baltonis. Mis amigos se irán sin sufrir ningún daño. Que Sargas me deje sin el otro brazo si incumplo mi promesa, repuso Galdar. Se internó en el bosque y Baltonis lo siguió. Los minotauros cerraron el grupo siguiéndolos de cerca. Los fieles se quedaron en el camino rodeados por la penumbra creciente, contemplando la partida de su líder. Su vista de elfos les permitía seguir a Baltonis con la mirada durante mucho tiempo y, cuando dejaron de verlo, todavía oían el chasquido de las ramas y las pisadas de los minotauros abriéndose camino por la espesura. Los fieles se miraron entre sí. Los minotauros habían dejado un rastro que hasta un enano gulisiego podría seguir. No sería muy difícil seguirles los pasos. Uno echó a andar en su dirección. La silenciosa el sped lo detuvo. Él dio su palabra, dijo la elfa con signos, llevándose la mano a la boca y después al corazón. Él tomó su decisión. Afligidos, los fieles volvieron sobre sus pasos y retomaron el camino que ya habían recorrido. Pasó algún tiempo antes de que uno de ellos se diera cuenta de que el sped ya no estaba con ellos. Sin olvidar su promesa, empezaron a buscarla y al fin encontraron sus huellas. Había seguido el mismo camino que el oscaminante había elegido, la calzada aneraca. El sped se negó a regresar y, sin olvidar nunca su promesa de cuidarla, los fieles la acompañaron. Capítulo 25. 4. Riz estaba soñando que alguien lo observaba. Cuando se despertó sobresaltado, descubrió que su sueño era verdad. Un rostro se sobre él. Por suerte, era un rostro que Riz conocía y cerró los ojos aliviado, intentando apaciguar los latidos desbocados de su corazón. Veleño, con la barbilla apoyada en la mano, estaba sentado junto a Riz con las piernas cruzadas y escudriñaba a su amigo. El kender lucía una expresión lúgubre. Ya era hora de que despertaras. Murmuró Veleño. Riz suspiró y tardó un momento en abrir los ojos. Hasta que había tenido el sueño, había dormido profunda, suave y tranquilamente. Dejó que la somnolencia fuera abandonándolo de mala gana. Más aún desde que había entrevisto la expresión seria de Veleño, y comprendió que el despertar no iba a ser precisamente agradable. Riz, Veleño lo meneó con un dedo. No te atrevas a volver a dormirte. Ata, dale un par de lametazos. Ya estoy despierto, anunció Riz. Se sentó y despeinó el pelo a Ata, pues la perra parecía triste y apretaba la cabeza contra el cuello de su amo para consolarse. Sin dejar de acariciarla, Riz se incorporó y miró alrededor. ¿Dónde estamos? Preguntó, confuso. Lo que puedo decirte es donde no estamos, respondió Veleño sombrío. No estamos en casa de la bella dama que hace el mejor bizcocho de jengibre del mundo. Que es donde estábamos ayer y anteayer, y donde estábamos anoche cuando me fui a la cama, y donde deberíamos estar esta mañana, pero no es así. Estamos aquí. Y a saber lo que significa ese aquí. No tengo ningún reparo en confesar, añadió el kender con voz tensa que preferiría estar en cualquier otro sitio. Aquí no es un lugar demasiado agradable. Riz apartó Ata con suavidad y se puso de pie ágilmente. El bosque había desaparecido y con él también la casita en la que, como Veleño bien había dicho, él, el kender, Ata y Mina habían pasado dos días con sus dos noches. Aquellos habían sido días y noches de una bendita paz y tranquilidad. Habían decidido emprender la última etapa de su camino aquella mañana, pero por lo visto misakal se les había adelantado. Paseó la mirada por un valle yermo y desolado que colgaba entre cordilleras ennegrecidas formadas por varios volcanes en activo. Tentáculos de vapor se alargaban desde las cumbres sombrías y arañaban el cielo, de un azul severo y vacío. El aire era gélido, el sol, acobardado, se encogía y, sin fuerzas, no emitía calor alguno. Su sombra se arrastraba lánguidamente por el suelo gris del valle, de piedras impenetrables, y se consumían hasta desaparecer. El aire estaba enrarecido y cargado de azufre. Costaba respirar. A Riz le daba la impresión de que nunca le llegaba suficiente oxígeno a los pulmones. Más aterrador aún era el silencio, que parecía estar vivo, como alguien que contuviera la respiración. Vigilante, a la espera. El valle estaba salpicado de extrañas formaciones rocosas. De las rocas salían cristales negros gigantescos, agusados y recortados. Algunos se elevaban más de medio metro y parecían monolitos repartidos por el valle al azar. No eran formaciones naturales, no parecían nacidos del suelo. Todo lo contrario. Daba la impresión de que una fuerza descomunal los había lanzado desde el cielo, con una furia tal que se habían clavado profundamente en el valle. Lo mínimo que podías haber hecho era coger el bizcocho, protestó Veleño. Ahora ni siquiera tenemos algo para desayunar. Ya sé que dije que iría contigo a buscar al dios caminante, pero no sabía que el viaje iba a ser tan repentino. Yo tampoco, contestó Riz. Después añadió con aspereza, ¿dónde está Mina? Veleño señaló por encima del hombro con el pulgar. Mina había esperado con él junto al monje dormido hasta que se había aburrido y se había alejado para explorar. Estaba a cierta distancia de ellos, contemplando su propio reflejo en uno de los monolitos de cristal. ¿Por qué estás tan tenso? Preguntó Veleño. ¿Qué pasa? Yo sí sé dónde estamos, respondió Riz, yendo en busca de Mina rápidamente. Conozco este lugar. Y debemos irnos ahora mismo. Ata, ven. Yo estoy deseando marcharme. Aunque parece que marcharse no va a ser tan fácil como venir aseguró Veleño a la carrera, para mantener el ritmo de las grandes zancadas de Riz. Sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos cómo fue eso de venir. No creo que haya sido cosa de Mina. Estaba dormida en el suelo cuando yo me desperté y cuando ella también se despertó, parecía tan sorprendida y confusa como yo. A Riz no le cabía duda de que había sido la Dama Blanca quien los había enviado a aquel lugar funesto, aunque no lograba imaginarse por qué, a no ser porque se decía que estaba cerca de morada de los dioses. Entonces, Riz dijo Veleño. Sus botas resbalaban sobre las piedras y levantaban volutas de polvo que formaban pequeños remolinos sobre el suelo, como serpientes retorciéndose. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? El valle de Neraka anunció Riz. El Kender dio un grito ahogado y abrió los ojos como platos. ¿Neraka? El Neraka donde la reina oscura construyó su templo oscuro y por donde iba a entrar al mundo. Recuerdo esa historia. Había un chico con una gema verde en el pecho que asesinó a su hermana, pero ella lo perdonó y su espíritu impidió la entrada de la reina oscura. Perdió la guerra y el hermano volvió con su hermana y juntos hicieron saltar el templo por los aires y... y eso es todo. Veleño se detuvo para mirar uno de los monolitos negros con entusiasmo. Esas piedras feas son trozos del templo de Taquisis. Mina. Llamó Riz en voz alta. Parecía que la niña no lo oyera. Estaba mirando fijamente la piedra, como si estuviera hipnotizada. Riz aminoró el paso. No quería asustarla o que se sobresaltara si se acercaba a ella de repente, sin que lo esperara. Mientras tanto, Veleño seguía dándole vueltas al asunto. Neraka también tenía algo que ver con la guerra de las almas. La guerra estalló cuando Taquisis se convirtió en el único y tenía la intención de dejar todas las almas aquí y prisioneras. Pobres almas. Sabes, Riz, yo hablé con unas cuantas. Me alegré mucho por ellas cuando la guerra terminó y por fin fueron libres para partir, aunque después el cementerio se quedó desoladoramente vacío. Mina repitió Riz en voz baja. Hizo un gesto a Veleño para que se quedara atrás y Riz avanzó lentamente hacia la niña. El kender sujetó a Ata y los dos se quedaron quietos, jadeando en aquel ambiente irrespirable. Neraka. Guerra de las almas. Neraka murmuraba Veleño. Sí, ahora lo recuerdo todo. Neraka fue donde empezó la guerra de las almas y... ¡Oh Dios mío! Riz gritó. Aquí fue a donde vino Mina para empezar la guerra de las almas. Taquisis la envió con la tormenta. Riz hizo un gesto brusco, cargado de significado. Veleño tragó saliva y se quedó callado. Parece que Riz ya sabía todo eso, dijo el kender, abrazándose al cuello de Ata con fuerza. No fuera a ser que la perra tuviera miedo. Riz se quedó detrás de Mina. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Mina, asustada. Señalaba su propio reflejo en el cristal negro. Riz contuvo el aliento. No podía articular palabra. La Mina que estaba a su lado era la niña, Mina, con sus largas trenzas pelirrojas, la naricilla cubierta de pecas y los inocentes ojos zambarinos. La Mina que se reflejaba en el cristal negro era la mujer de los ojos zambarinos llenos de almas atrapadas, la mujer guerrera que había nacido en aquel valle, la mujer que había adorado al único, al dios oscuro, Ataquisis. Mina se lanzó contra la roca negra, empujada por una furia repentina, y empezó a darle patadas y golpes con los puños. Riz la sujetó. La afilada piedra ya le había hecho un corte en la mano y la sangre le bajaba por el brazo. El monje la alejó a rastras del cristal. La niña se esafó de él y se quedó jadeando y mirando oscamente la piedra, mientras se limpiaba la sangre en el vestido. ¿Por qué me mira así esa mujer? No me gusta. Te ha hecho conmigo. Gritaba Mina angustiada. Riz trató de calmarla, pero él mismo se sentía desazonado al ver a aquella mujer de expresión dura y ojos zambarinos devolviéndoles la mirada desde el cristal negro. Vaya. Exclamó Beleño. El kender se acercó a Riz, miró fijamente a Mina, después miró fijamente el reflejo del monolito de cristal, se frotó los ojos y se rascó la cabeza. Vaya. Repitió Beleño. Meneando la cabeza, perplejo, se volvió hacia Riz. Siento mucho sumar más problemas a los que ya tenemos, sobre todo dado que parecen problemas de los buenos, pero seguramente quieras saber que hay un grupo grande de minotauros en lo alto de la cordillera. El kender miró de soslayo e hizo visera sobre los ojos con la mano. Y ya sé que esto puede sonar muy raro, Riz, pero creo que hay un elfo con ellos. Capítulo 26. 5. A Galdar lo atormentaban los fantasmas. No los fantasmas de los muertos, como durante la guerra de las almas, sino sus propios fantasmas, fantasmas de su pasado muerto. Allí, en Heraka, Mina había entrado en ese valle y en su vida, y lo había cambiado para siempre. No había vuelto al valle desde aquella noche, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. No había regresado a Neraka hasta aquel momento, y no se alegraba de volver. El tiempo había curado la herida. La cicatriz había cubierto el muñón. Pero sus recuerdos seguían palpitando, doliendo y atormentándolo como el dolor del brazo perdido. Los enanos llaman a este lugar Gamasinoch, dijo Galdar, significa canto de muerte. Supongo que ya no lo llamarán así, porque el canto ha desaparecido, gracias a Sargas añadió. Estaba hablando a la única persona que lo acompañaba, Baltonis, y Galdar no le hablaba porque disfrutara especialmente de la conversación con el elfo. El odio entre las razas de los elfos y los minotauros se remontaba muchos siglos atrás y Galdar no veía ninguna razón por la que no pudiera seguir existiendo unos cuantos siglos más. En cuanto a que aquel elfo fuera el dios caminante, Galdar en persona había sido testigo de la transformación, así que sabía que la historia era cierta. Lo que no entendía era a qué se debía tanto al boroto. Así que en el pasado había sido un dios, y que, ahora era un mortal y tenía que cagar entre los árboles igual que todo del mundo. La principal razón de que Galdar hablara era que podía elegir entre hablar o escuchar el silencio sobrecogedor de aquel valle inhóspito. Aunque la verdad era que Galdar tenía que admitir que el silencio era mejor que el espeluznante canto que habían oído la última vez que habían estado allí. Las almas implorantes de los muertos por fin habían partido. Galdar y Baltonis entraron solos en el valle, pues el minotauro había ordenado a sus soldados que se quedaran en la cordillera. Los guerreros protestaron ante tal decisión. Incluso se atrevieron a discutírsela, y un minotauro jamás discute con su oficial al mando. Ya que Galdar insistía en penetrar en aquel valle maldito, sus hombres querían acompañarlo. Los soldados minotauro admiraban a Galdar. Hablaba sin rodeos y con franqueza, cualidades que apreciaban en un oficial. Sufría sus mismas privaciones y no disimulaba el hecho de que aquella misión le gustaba tan poco como a ellos, sobre todo porque implicaba entrar en el valle maldito de Neraka. Taquisis había sido consorte de Sargas, pero no podía decirse que quedara amor entre ellos. La raza favorita de la diosa, los ogros, había sido enemiga de los minotauros durante mucho tiempo, e incluso en una época los había esclavizado y brutalizado. Sargas había intercedido por ellos, pero la diosa se había reído de él y se había burlado del dios y de su raza de minotauros. Ya estaba muerta y desaparecida para siempre, o eso era lo que decía la gente. Sin embargo, los minotauros no confiaban en Taquisis. Ya la había desterrado una vez uma dragonbane y había regresado. Podía volver a alzarse y nadie quería recorrer el valle tenebroso donde una vez había reinado. Si no ha vuelto al mediodía, iremos a buscarlo, señor anunció el segundo al mando, y los demás minotauros gritaron para demostrar que estaban de acuerdo. No ordenó Galdar, mirándolos ferozmente. Si no he vuelto al atardecer, volved a Jarek. Presentad vuestro informe a los sacerdotes de Sargas. ¿Y qué les decimos, señor? Quiso saber su segundo. ¿Qué hice lo que Sargas ordenó? Respondió Galdar con orgullo. Sus soldados lo comprendieron y, aunque no les gustara, no siguieron discutiendo. Abandonaron la cadena de montañas y volvieron a las estribaciones. Se pusieron a jugar para matar el tiempo, pero ninguno se divertía demasiado. Galdar y el elfo continuaron descendiendo por lo que quedaba de un antiguo camino. El minotauro se preguntó si aquel sería el camino que había recorrido aquella noche, la noche de la tormenta, la noche de mina. No lo reconocía, pero eso no debía extrañarle. Había intentado olvidar aquella marcha pavorosa con tanto a enco que estuvo a punto de volverse loco. La primera vez que vine aquí fue con una patrulla, la noche de la gran tormenta, explicó Galdar, mientras dejaban el camino y se internaban en el valle. Entonces no lo sabíamos, pero la tormenta era Taquisis anunciando al mundo que el único había regresado y que aquella vez iba en serio. Estábamos a las órdenes del jefe de Garra Mahit, un pendenciero y un cobarde, la clase de oficial que siempre huye de una batalla y que comete alguna tontería peligrosa para intentar demostrar lo valiente que es, y lo único que consigue es que la mitad de sus hombres muera en el proceso. El jefe de Garra Mahit desmontó de su caballo. Aquí levantaremos el campamento. Montad mi tienda de mando junto al monolito más alto. Galdar, quedas al cargo de levantar el campamento. Supongo que podrás encargarte de algo tan fácil. Sus palabras sonaban extrañamente altas, su voz estribente y chillona. Una bocanada de aire, frío y cortante, silbó en el valle y echó arena a los demonios de polvo que giraban sobre aquella tierra inhóspita, antes de alejarse en un susurro. Comete un error, señor dijo Galdar en voz baja, para perturbar el silencio lo menos posible. No nos quieren aquí. ¿Quién no nos quiere, Galdar? El jefe de Garra Mahit resoplo. Estas piedras. Golpeó con la mano abierta un monolito de cristal negro. Ja, menuda vaca supersticiosa y estúpida estás hecho. Acampamos dijo Galdar en voz baja y seria. En este valle, entre las ruinas quemadas de su templo, se podía ver el reflejo de uno mismo en esas paredes negras y brillantes, un reflejo distorsionado, deformado, pero al mismo tiempo reconocible como el reflejo de uno mismo. Esos hombres, curtidos mucho tiempo atrás contra cualquier buen sentimiento, miraron las caras negras y relucientes del cristal, y se quedaron espantados al ver los rostros que les devolvían la mirada. Pues en aquellos rostros veían sus bocas abiertas para cantar el espeluznante canto. Galdar miró los monolitos de cristal negro que salpicaban el valle y no pudo evitar estremecerse. Vamos, mírate en uno le dijo a Baltonis, no te gustará lo que vas a ver. La piedra deforma tu reflejo, de forma que te ves como una especie de monstruo. Baltonis se detuvo para contemplar una de las rocas. Galdar también se paró, pensando que sería divertido ver la reacción del elfo. Baltonis miró su reflejo y después miró a Galdar. El minotauro se puso detrás del elfo para ver lo mismo que él veía. El reflejo del elfo relucía sobre la superficie. El reflejo era idéntico a la realidad, un elfo con el rostro curtido y ojos de anciano. Vaya gruñó Galdar. Quizá la maldición del valle ya no exista. No había estado aquí desde el final de la guerra. Apartó a Baltonis con un codazo y se plantó frente a la roca con audacia, para mirarse. El Galdar que se reflejaba en la superficie tenía dos brazos. Dame la mano, Galdar le dijo Mina. Junto con el sonido de su voz, roncó y suave, Galdar volvió a oír el canto entre las rocas. Sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. Un escalofrío le recorrió la espalda y se estremeció. Quería apartarse de ella, pero se encontró a sí mismo levantando la mano izquierda. No, Galdar dijo Mina, la mano derecha. Dame la mano derecha. No tengo mano derecha. Gritó Galdar, furioso y angustiado. Vio cómo se levantaba su brazo, su brazo derecho. Vio cómo se alargaba su mano, su mano derecha, con dedos temblorosos. Mina extendió la mano y tocó la mano espectral del minotauro. El brazo de la espada te ha sido devuelto. Galdar se quedó mirando su propio reflejo. Dobló los dedos de la mano izquierda, la única mano que tenía. Su reflejo flexionó las dos manos. En los ojos empezó a picarle un líquido abrazador y se dio la vuelta rápido y enfadado, dispuesto a empezar a explorar el valle y buscar alguna señal de Mina. Ya que se hallaba allí, estaba impaciente por librarse de aquella misión cuanto antes. Quería pasar el momento incómodo del primer encuentro, soportar el dolor de la decepción, dejarla con el delfo y seguir adelante con su vida. Recuerdo cuando perdiste el brazo que Mina te había dado dijo Baltonis, pronunciando las primeras palabras desde que lo habían tomado cautivo. Caíste defendiendo a Mina de Taquisis, quien la acusaba de haber conspirado contra ella y quería matarla de pura rabia. Tú protegiste a Mina con tu propio cuerpo y la reina oscura te cercenó el brazo. Sargas te ofreció devolvértelo, pero te negaste. ¿Quién te ha dado permiso para hablar, elfo? Preguntó Galdar malhumorado, sin saber por qué se había permitido la flaqueza de quejarse durante tanto tiempo. Nadie repuso Baltonis con una media sonrisa. Me quedaré callado, si es lo que quieres. Galdar no estaba dispuesto a admitirlo, pero el sonido de otra voz resultaba tranquilizador en aquel lugar donde, antes, sólo dos muertos hablaban. Desperdicia tu último aliento si quieres. Tu palabrería no servirá de nada conmigo. Galdar se detuvo para estudiar el valle con los ojos entrecerrados. Le parecía haber visto algo que se movía, un grupo de personas allá abajo. Parecía que los pálidos rayos de sol estuvieran burlándose de él y no podía decir con seguridad si realmente había visto seres vivos caminando, si eran fantasmas o sólo las extrañas sombras de aquellos odiosos monolitos. Llegó a la conclusión de que no eran sombras. Ni fantasmas. Allí abajo había gente y debían de ser aquellos con los que tenía que encontrarse. Allí estaba el monje de la túnica naranja, del que se decía que era la escolta de Mina. Pero entonces, ¿dónde estaba Mina? Maldito sea este condenado valle. Exclamó Galdar en un repentino ataque de furia. Le habían asegurado que Mina estaría con el monje, pero no la veía por ninguna parte. La verdad es que nunca había entendido qué hacía viajando con un monje. Aquello no le gustaba desde el principio y cada vez le gustaba menos. Galdar cogió un trozo de cuerda que llevaba en el cinturón y ordenó a Baltonis que extendiera las manos. Te di mi palabra de que no intentaría escapar, dijo Baltonis con voz tranquila. Galdar gruñó y ató con fuerza las delgadas muñecas del elfo. Hacer un nudo no era tarea fácil para un minotauro manco. Galdar tuvo que utilizar los dientes para terminar el trabajo. Atado o no, no puedo escapar de ella, añadió Baltonis. Y tampoco tú, Galdar. Siempre has sabido que Mina era una diosa, ¿verdad? Cállate ordenó Galdar con aspereza. Cogió al elfo del brazo con brusquedad y lo empujó para que caminara. El siguiente resplandor no fue un rayo, sino un estallido de fuego que iluminó el cielo y la tierra y las montañas con una luz blanca violácea. Recortada sobre aquel resplandor espeluznante, una figura avanzó hacia ellos. Caminaba sosegadamente en medio del caos de la tormenta, como si el viento no la tocara, el relámpago no la sobresaltara, el trueno no la ensordeciera. ¿Cómo te llamas? Preguntó Galdar. Mi nombre es Mina. Había entonado su nombre. Todos habían entonado su nombre. Todos los que, como él, la habían seguido a la batalla, a la gloria y la muerte. Fuiste tú se enfurecía Táquisis. Tú te confabulaste con ellos para que fuera mi perdición. Tú querías que cantaran tu nombre, no el mío. Mina. Mina.